Finalmente el día llegó y ya somos más de cien mil almas las que vienen a dar las gracias a una de las bandas más importantes de México. Después de haber matado la gallina de los huevos de oro y de haber mandado la basura tantos años de trabajo. ¿Estás feliz? Blanco, son sus canciones. Y esas las hice yo con mis amigos. Buenas noches, querida gente. Gracias por estar con los otros. ¡Por última vez! ¿Quién es el vocalista? Yo. ¿Quién te dijo que cantabas? Creo que te engañaron, ¿eh? Pues si es que por eso yo les digo que tenemos que grabar un disco para que la gente sepa que estamos aquí, que nos oigan las canciones, que se las sepan. Yo sí les estoy quedando malo ratos, jamás tengo eso. Pues todavía no completamos el total. Pero por lo menos ya tenemos para anticipo. Un, dos, tres, cuatro... Muchas gracias. Un buenito la endeudada que nos estamos dando. Todo sea por el arte, ¿verdad? A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Un, dos, tres... Suena re feo, ¿no? ¡Gracias!